También lo que está pasando en los países en África, en Uganda, en Tanzania, en Kenia, en Etiopía, que tenemos información de primera línea y la cosa de momento parece que no está tan grave. Pero bueno, déjame que haga una pequeña introducción. Esta semana hemos empezado a hacer unos primeros InstaLives, no los habíamos hecho nunca y vamos a ir haciendo algunos más porque ha habido gente que nos ha dicho que bien y que hagamos más, pues venga, vamos a hacer caso a eso. De hecho, esta es mi primera vez. Sí, bueno, bien, lo haremos bien seguro, ya verás. Bueno, el otro día con Rafa estuvimos hablando de Etiopía y Rafa me introducí a mí con la historia de Etiopía y esa pasión y ese viaje que me enganchó. Yo creo que tú, Pep, tienes una historia parecida, paralela, que te pasa en Uganda, en otra época, en otro momento y en otro tiempo, pero al final es algo parecido. ¿Te enamoras de Uganda? ¿Conoces a alguien en Uganda? ¿Qué hasta el día de hoy? Bueno, explícanos un poco brevemente cómo va. Yo aterricé en Uganda en 2006, como hemos hablado más de una vez, y de alguna manera todo lo que yo tengo con el país y el cambio que me dio la vida entonces fue también un poco por una amistad. Tú conoces bien a Mark, que ese es nuestro socio ugandés allí. Ni tanto. Y el cañable que es, el cariño que se le coge. Tú sabes que, bueno, tú también formas parte, eres uno de mis mejores amigos, pero Mark también está ahí en esa pequeña lista. No tengo muchos, pero bueno. Y, bueno, me enamoró del país muchísimas cosas. La verdad es que tú siempre, tú sabes que a mí lo que me tenía obsesionado es ir a ver el gorila de montaña. La gente normalmente Uganda lo conoce por ese motivo. Más de la mitad de gorilas de montaña que quedan en el planeta están ahí, como unos 500 aproximadamente. Y me enamoró por eso. O sea, era esa mi intención, pero luego fui descubriendo muchísimas más cosas del país que me encantaron. Bueno, también los ugandeses, también los ugandeses, ¿no? Y Mark estaba ahí el primero. Ahí el primero y empezamos a soñar con la posibilidad, porque ellos trabajaban para una agencia, para otra agencia en Uganda y tal. Y, bueno, y al final el sueño se hizo realidad. El camino no ha sido fácil, porque no lo es. Tú también sabes que cuesta muchísimo. Pero, bueno, estamos haciendo lo que nos gusta. Y estamos hablando hoy de lo que nos gusta, Toni. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. No, pues sí, sí, la verdad. Yo creo que lo has definido perfecto. Y vamos a explicar un poco. Yo creo que podíamos coger como ejemplo alguna de las rutas que tenemos, un poco de nuestras rutas ideales de Uganda, para hacer un pequeño recorrido por el país. Será una pincelada, porque tenemos una hora y tampoco nos va a dar tiempo, ¿no? Pero empezando a dar esa pincelada de lo que es Uganda, empezamos por Enteve y antes que entrar en materia, yo creo que una de las cosas que siempre hablamos y que siempre recalcamos y de las cuales estamos orgullosos es un poco de la gente con la que trabajamos, ¿no? Y en Uganda no es una excepción en eso. Tenemos un equipo en nuestra oficina de Enteve que es una pasada, ¿no? Tanto a Linga, como Bridget, como Mar, que pasa ahí prácticamente todo el año, que es fantástico. Aparte de todos los guías exactos que trabajan con nosotros, ¿no? Hace poco tuvimos el último viaje, ¿no? Antes de que empezara toda esta pesadilla, pues estuvimos ahí precisamente preparando la campaña de verano y fue un puntazo. Sí, era un poco de... Sí, sí. Sí, sí. Fue un puntazo, pues porque... Es uno de nuestros... De los activos más importantes que tenemos, ¿no? En que ellos entiendan y compartan con nosotros nuestra filosofía de viaje, el nutrirnos, ¿no? Los unos a los otros también. Que estén bien formados, que estén bien pagados, por qué no decirlo también, ¿no? Y que tengan... Y bueno, para nosotros no es muy importante. Sin ellos nos resultaría muy difícil, vamos. Imposible casi, te diría yo. No, no, imposible, está claro. Al final yo creo que poner la confianza en ellos, también ellos en nosotros, porque al final yo creo que las relaciones personales humanas son recíprocas y yo creo que al final, bueno, cuando estamos allí, pues forman parte de nuestra familia y no ha sido... La verdad es que esta última vez que estuvimos con ellos, pues ha sido una maravilla también estar con ellos, compartir esa tarde de reunión, de preparación de temporada, pero además de eso, ¿no? De compartir con ellos. De compartir con ellos, sí. Una barbacoa en la casa, en la oficina, fuera, fantástico. Perfecto. Bueno, pues seguimos un poco con las explicaciones del país, ¿no? De Uganda y un poco de... A mí me gustaría comentar, Toni, que bueno, un poco por lo que comentabas al principio, de cómo me enamoró mi país, etcétera, sí que es verdad que el motivo es, yo iba con la obsesión de gorilas y luego me sorprendió todo eso, ¿no? Hay una parte de Uganda que incluso cuando yo llevaba tiempo, yo desconocía totalmente, tú sabes que yo siempre hacía un poco lo que era lo más clásico, todo lo que es la parte de safaris, la zona, toda esa parte de Bantú, y gracias a ti, pues fui descubriendo otra parte también de Uganda que me está fascinando y me fascina cada vez más y de la que tú seguramente hoy hablarás mucho más que yo porque no dejas de ser mi maestro en eso, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, cada uno, todos aprendemos de todos y eso siempre lo decimos y es la verdad, al final tú tienes a lo mejor más pasión por otras cosas, pero se nos acaba mezclando a los dos, ¿eh? A todos, vamos, a todos los que formamos en este equipo, la pasión del uno se le engancha al otro y viceversa, ¿no? Y en eso es verdad que a mí ya sabes que la parte no gráfica de los países siempre me ha atraído muchísimo y en Uganda para mí fue una grata sorpresa cuando hice ya el viaje, pues igual ya hace unos cinco años y descubrí toda la zona norte. Pero explicamos, vamos paso a paso. Si te parece, empezamos con el Tere, que además es donde nosotros tenemos la oficina, un sitio que para nosotros es súper agradable y que muchas veces hablamos medio en serio, medio en broma, de que ahí vamos a acabar todos, ¿no? En nuestra jubilación o antes, no lo sé. Vamos a decir que es broma. Es broma. Bueno, además tenemos una casa preciosa allí, ¿no, pal? Sí. Es donde tenemos las oficinas y todas las instalaciones y guardamos vehículos y tal. Exacto, exacto. Que se está muy bien, se está muy bien. Se está muy bien. Es donde está el aeropuerto, donde llegan todos los aviones y a orillas del lago Victoria también tiene cosas por visitar porque aunque siempre de alguna manera lo tenemos como actividades opcionales que se pueden hacer. Tú creo que las has hecho todas ya y las conoces y puedes hablar de ellas perfectamente. Desde ir a Caseñi, que es un lugar que yo creo que vamos, somos los únicos que vamos, que es un lugar de pescadores que descubriste tú, además, y que es una maravilla porque es donde vives lo cotidiano, la vida real de los ugandeses y es una de las zonas más importantes, de las villas más importantes del lago Victoria de pescadores. O sea que es muy chulo. Además, no solo vamos para llevar a los viajeros cuando vienen con nosotros, sino que cuando estamos en la oficina que nos queda cinco minutos de nuestra oficina, vamos cada día a comernos una tilapia. A comernos una tilapia. O una perca del nilo con patatas fritas. Bueno, nos ha pasado, Toni, que hemos llegado a un viajero y nos han dicho, esto es impresionante, pero la tilapia cómetela tú porque el sitio es verdaderamente auténtico. Bueno, el sitio es local, por decirlo así, suave, y es verdad, pero a nosotros nos gusta y la verdad es que además lo disfrutamos cada vez que damos. Es uno de los lugares muy cerquita de nuestra oficina, pero luego en Enteve, pues aparte de esto, hay un jardín botánico precioso para dedicar una tarde, que además está justo enfrente de un hotel que utilizamos a menudo y es un paseo para llegar hasta el lago. Además, en ese jardín botánico se rodaron algunas escenas de la película de Tarzán, de las primeras películas de Tarzán en Blanco y Nero, claro. Sí, 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 sí. Bueno, podríamos decir Madamba Island, que es donde se va a ver al mítico pico de zapato. Exacto. Es un paseo precioso porque ves el pico de zapato, pero ves infinidad de aves acuáticas. El pico de zapato no se ve siempre, pero cuando lo ves te acuerdas. Bueno, por las mañanas, yo siempre recomiendo ir por la mañana porque hemos pinchado muy pocas veces, yendo por la mañana. Es muy chulo el tema porque desde el mismo Entebbe se ha de coger un ferre y pasar hacia la isla, y de allí se sigue con el coche y se cogen unas barquitas pequeñas y se va por todos los canales, aunque no se vea, ocurra que no lo ves, por mala suerte no lo veas, la cantidad de aves que se ven y la actividad es preciosa. Es preciosa. Sí, es una actividad súper bonita que merece yo creo que una tarde. A veces la gente llega en Entebbe y enseguida tiene ganas de salir, pero la verdad es que en Entebbe lo puedes disfrutar bastante porque además tiene una temperatura y un microclima buenísimo. Estamos ahí cerca del lago Victoria, tocando el lago Victoria, y es un sitio muy agradable. En Gamba Island, que es un sitio también, una de las muchísimas islas que hay en el lago Victoria, hay un santuario de chimpancés que visitamos en algunas ocasiones y que está bajo la fundación de Jane Goodall, si no me equivoco, financiado en parte de... Sí, de hecho, la última vez que yo estuve ahí, el día anterior, ella había estado allí por su cumpleaños, o sea que es importante. Es un proyecto chulo y es interesante también, dos horas de navegación, que tiene tela, porque también el lago Victoria al final no deja de ser un mar, es un lago inmenso, es el lago más grande de África y cuando te pillan... Con olas, incluso. Sí, sí, olas, que parece el mar, pero totalmente, pero es una visita que yo creo que también merece la pena y ya para, bueno, no es una opción barata, pero quedarse a dormir allí, la verdad es que es una experiencia guapísima también. Sí, hay una sola opción, como tú sabes, está muy bien, está muy bien, la verdad es que es un sitio muy chulo. Y es un alojamiento muy bonito. Bueno, y poco más, en TV normalmente más o menos hemos mencionado lo que hacemos, pero normalmente y un poco usando ese hilo conductor que decíamos de nuestro ideario de ruta, subimos hacia el norte, dirección a Kampala y... Kampala, Kampala, ¿qué me dices de la locura de Kampala? Kampala, hay que evitarla, además, nosotros ya, casi todas las gestiones que siempre hacíamos, teníamos que ir hacia Kampala, está en TV a nada, está a unos 40 minutos, 35, 40 minutos y el tráfico es horrible, o sea, es horrible, o sea, si a las 6 de la tarde no te has ido de allí, espera, cena, tranquilo y no te vas a poder mover. Es una ciudad muy loca, yo creo, yo te diría, y de las muchas capitales que he visto de África, yo creo que es la peor, en cuanto a tráfico hablamos, es una ciudad muy salvaje, todo y que nosotros también al final le acabas encontrando el encanto porque tiene cosas y rincones y restaurantes muy chulos, ¿no? Incluso para ir a comprar algo. sí. Está muy bien. La gracia que tiene la ciudad y tú también has subido igual que yo muchísimas veces, son los boda-boda. Exacto. Las motos estas que se utilizan para el transporte, claro, allí no hay transporte público, sí que hay el matato, aquel, el taxi, aquel, pero lo mejor, lo más rápido, lo más barato es el boda-boda, hay que intentar que no te engañen, pero lo utilizan tanto para moverse la gente como para también, bueno, puedes ver 5 personas y 4 o 5 personas en una moto y también algún boda-boda, alguna moto de estas cargado de jaulas de gallinas hasta arriba. Es verdad, es verdad. Pero bueno, es igual, es un lugar que normalmente nosotros sí que es verdad que lo pasamos de largo porque hay poco que visitar, pero bueno, ahí está. Y además tenemos que utilizar Kampala para ir hacia el norte, para ir hacia Jinja y hacia las tierras del norte. Sí, si te parece vamos entrando ya en todo lo que serían parques y zonas porque tenemos una hora nada más y llevamos casi 14 minutos entonces sí, claro. No, no llegaremos ni a un pindi que es donde están los gorillas. Es verdad. Hablamos, nada, una pincelada de Jinja. Jinja, ¿qué podemos ver en Jinja? ¿No? ¿Qué jante? Muy importante por las fuentes del Nilo Blanco, está el nacimiento del Nilo allí, se suele, sobre todo, tú sabes que ingleses y otro tipo de turistas la suelen apreciar mucho por los rápidos, por el rafting que se puede hacer, que se puede hacer de grado 3 o de grado 5, yo no lo haría ni de coña, ni de pánico el agua, yo eso, mira que he hecho burradas, me puedo tirar, se hace puenting también y cosas de allí. Es tranquilo, yo no lo haría, pero bueno, la gente lo hace y sale súper contenta y también nosotros, hay una cosa que está en Jinja y tú sabes que nos hace muchísima ilusión y es que tenemos un gran amigo que es Kiko Germain que tiene una ONG allí con la que colaboramos nosotros y que bueno, yo creo que es un ejemplo de proyecto solidario porque tú sabes que a la gente se le llena mucho la boca de decir que hace viajes solidarios y que hace esto, merece la pena eso es solidaridad, está claro. Yo creo que eso, Pep, eso merece una charla que podríamos hablar incluso con Kiko y un día explicarlo porque realmente yo creo que es un proyecto que es la hostia y estaría muy bien, estaría muy bien, pero bueno, vamos a dejar Jinja atrás porque es verdad que si no no nos va a dar tiempo y seguimos subiendo hacia el norte. Una de las primeras zonas que nos encontramos saliendo de Jinja con interés turístico es la zona de las Sipi Falls que tú conoces y que yo también he estado por primera vez hace relativamente poco que es una zona preciosa con el Parque Nacional del Monte Elgón que es una montaña también muy, muy bonita y es una zona donde hay diferentes trekings o hiking o caminatas como le queráis llamar para ir a ver una serie de saltos de agua que van entre los 50 y 100 metros de altura. Las marcas de Sipi Falls que son preciosas. Exacto, en el país. Tenemos fotos en nuestros Instagram de Sí, sí, de agua que es una maravilla. Como tú dices no solo es ir a hacer el pico del Monte Elgón también hay muchas excursiones que se hacen para hacer pequeños trekings. Es una zona de café también está el café Baguiso que es muy apreciado y también se hace solemos hacer alguna actividad para ir a ver cómo lo tratan y te lo traen pues es guapo. Exacto, porque las caminatas para llegar a las cascadas además de paisajes es verdad que hay esas zonas de cafetales también de bananas y es un paisaje muy bonito y luego tenemos por otro lado pues eso el Monte Elgón que es una montaña de más de 4.000 4.300 y pico si no me equivoco también preciosa con trekings para hacerlo de entre 4 o 5 días para llegar a la cima es un trekking guapo y además los primeros días con un paisaje con un paisaje precioso y acabando con un paisaje de alta montaña pertenece a la falla estamos en lo que es el Gran Valle del Rift en esa zona un antiguo volcán hace muy poquito yo sabes que estuve ahí pues estuve ahí pues prácticamente 10 días en esa zona y pues con con un trabajo que en unos días eso explicaremos y la verdad es que la zona a mí me encantó estuvimos en la población de Kapchorua que es una población en la capital de la etnia Sabini la etnia Sabini los Sabini son pues los primos hermanos de los Kalenjin seguramente más conocidos de Kenia los grandes corredores de África pues están en esa zona sabéis que están en Etiopía pero también están en Kenia y también están en Uganda y la verdad es que a mí me encantó la zona yo esa zona no la conocía de Kapchorua para arriba no había subido nada y la parte de los Sabini de los Sabini pues súper interesante porque es verdad que tú sabes que toda esta parte toda esta región del norte prácticamente toda Uganda Uganda es un país muy religioso la iglesia está por todos lados y muchas iglesias todas las iglesias están en Uganda pero esa parte de ahí pues también también es así pero es verdad que pues preguntando a mucha gente que tuve tiempo de estar con gente preguntando todavía quedan Sabini parece ser que viven de manera totalmente tradicional y que viven en unas cuevas en la falda del río del monte Elgon a mí eso ya te puedes imaginar como me pusieron los ojos cuando me hablaron de eso y no tuve tiempo de ir porque estábamos trabajando y no pude llegar pero por poco que podamos este verano lo tenemos que ir a conocer porque yo es verdad que bueno hay un ambiente de runners de corredores en esa zona espectacular porque hay una movida muy grande y hay algunos de los corredores pues eso importantes ahora mismo de la élite mundial que son de esa zona original y como tal pues toda la gente que se mueve alrededor los corredores que entrenan a diario por la mañana y por la tarde ver el ambientillo a mí me recordó mucho la zona de Bekoji en Etiopía o la zona de Itemenkenia que es una zona guapísima y la verdad es que yo creo que bueno no sé es una zona un nuevo descubrimiento y ya os explicaremos más porque estamos preparando alguna rutilla que pase por ahí y además que hagamos noche un par de noches en esta zona seguimos un pelín más para arriba y los nombro muy de pasada que son los Pocot los Pocot que es una etnia que casi todo el mundo los localiza o los identifica con Kenia porque es verdad que están en los alrededores del lago Baringo pero llegan hasta esta parte de Uganda y ya en alguna visita hemos tenido la suerte de poder visitar algunas de sus aldeas de hecho son el mismo grupo en la zona de Amodad exactamente la zona de Amodad mismo grupo étnico que los Sabini lo que pasa es que unos son más agricultores los Pocot son más ganaderos y como pueblo ganadero que son han mantenido esa tradición esos señales de identidad más fuertes que al final los pueblos agricultores y que trabajan en el campo pues el hecho de estar afianzados en un lugar ha hecho eso que las iglesias estén ahí y que pierdan una parte importante de su tradición bueno pues los Pocot también los estamos incorporando en algunas de nuestras visitas y siguiendo y siguiendo para arriba entramos en lo que es el territorio Caramallón que tú también la has comentado antes que me la descubrí por ti es todo lo que es la zona que está alrededor del Parque Nacional de Quidepo las poblaciones de Moroto Cotido Cabón exacto y bueno tú puedes explicar más que nadie todo lo que mejor que nadie todo lo que bueno es una zona que además Pep yo creo que poco a poco le hemos ido cogiendo cariño además tenemos la suerte de tener en el equipo no una más de una dos chicas que son de la zona son Caramallón y además nos da la ventaja de poder estar con sus familias cuando vamos por esa zona lo cual es un puntazo porque ya es que vengo soy el amigo de Alinga o de Lilian no que es un Caramallón no es un problema de lengua porque tú sabes que los guías de nuestro equipo no hablan Caramallón no son gente alguno que sí que tenemos y entonces claro nos lo hace muy fácil tener gente del equipo la zona es preciosa el Parque Nacional de Quidepo también la zona es muy bonita muy bonita muy bonita y antes de llegar a Quidepo incluso hay otra visita que hacemos habitualmente que son los SIC están Caramallón que están en el valle territorio de Sabana una zona árida conviven en esa zona conviven no pero sí que se tienen encuentros con los Turkana de Kenia también espectaculares los Turkana también entran en esa zona de Uganda y hay un territorio que le llaman Nomads Lands tierra de nómadas digamos que los gobiernos tienen acuerdos porque estos estos grupos étnicos no dejan de ser pastores y se mueven con sus vacas arriba y abajo y eso genera conflicto estamos hablando de grupos que además son grupos guerreros que en Uganda ahora mismo esa zona está bastante tranquila pues eso a lo largo de la historia genera un conflicto antes de llegar a Quidepo incluso hay otro grupo étnico que son los SIC agricultores que viven en la zona de unas montañas que se llaman las montañas Murungole una excursión guapísima de hecho se fueron desplazando cada vez más hacia las montañas precisamente porque los perseguían el conflicto con las familias vecinas y eso al final se repite la historia en todos lados y seguimos subiendo lo pasamos muy rápido porque yo creo que esto sí porque el tiempo se nos comerá y queremos hablar de muchas cosas exacto entonces seguimos y llegamos al Parque Nacional de Quidepo que tú ya sabes que es mi preferido siempre lo he dicho no nos ponemos nunca de acuerdo eso y empezamos con eso no Quidepo es un parque que a mí la primera vez que lo vi incluso por situación geográfica por ubicación el hecho de que esté ahí tocando con la frontera de Sudán del Sur que ya sabes que a mí me encanta el parque sigue al otro lado de la frontera es verdad que en el otro lado creo que hasta reserva de caza es Game Reserve creo que se puede capar con lo cual ver animales es muy complicado pero la zona de Quidepo a mí me parece alucinante es un parque que está muy apartado de todo es un parque muy remoto Alex Martín Ross está diciendo quiero volver un paisaje alucinante con muy pocos árboles eso es verdad con lo cual hace fácil ver la fauna pero hay manadas de elefantes es fácil ver los leones en esas rocas un valle de sabana exactamente y bueno y ahí normalmente pues en nuestras rutas pasamos mínimo un par de noches antes de ir a coger la carretera o la pista para continuar hacia lo que es Martinson Falls sí porque por lo menos siempre damos un día entero para poder dedicarlo a safaris dentro del parque creo que merece la pena estando en la zona y por lo menos bueno ya sabes tenemos muchos programas algunos les damos incluso más días durmiendo en sitios locales o incluso en acampadas en las zonas de Tribune nosotros somos muy partidarios de hacer la acampada con las tribus tú sabes que tenemos algún programa que va en ese sentido pero también algún día por lo menos entero en Quidepo está claro y de ahí nos vamos a Martinson ya que es el preferido sí no Martinson yo creo que es un parque al margen de que hagamos uno o no que a todo el mundo le gusta es imposible que no te guste Martinson Falls es un parque precioso primero porque a nivel paisajístico es muy bonito está atravesado por uno de los brazos del río Nilo del Nilo Blanco que eso ya por sí solo le da un toque espectacular es una maravilla sí es muy fácil nosotros normalmente como tú dices está dividido partido por la mitad por el Nilo en la parte norte es donde se hacen los safaris es sabana y la parte sur es bosque fluvial es más tapado ahí no se puede hacer safaris intentamos siempre coger los alojamientos en la zona norte de hecho como venimos de Kidepo lo que hacemos es entrar por la puerta Tanguy es una puerta que se llama Tanguy que es la que está al norte el parque de Martinson Falls para los ugandeses tiene otro nombre tiene el nombre del rey de este rey tan conocido para ellos el Cabalega luego los ingleses le pusieron Martinson Falls pero tiene ese nombre a mí me gusta porque ese paisaje salpicado de palmeras donde además las manadas sobre todo por destacar algo de elefantes y de giraza de rochil me parece si se me permite la expresión acojonante para mí es muy 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 bonito al margen de los safaris que hacemos aquí en coche safari convencional en coche hacemos un safari en barco chulísimo por el mismo nilo remontándolo hasta llegar a la caldera del diablo y las cataratas de Martinson Falls que son una pasada dicen que uno de los saltos de agua con más fuerza de la tierra claro porque de hecho es el río es un brazo del nilo de hecho es un brazo que además se mete ahí en un embudo de golpe y porrazo en un cañón súper cerrado no tiene mucha altura pero es verdad que solamente pero el ruido que se oye cuando haces la excursión o cuando llegas desde arriba con el coche que a veces la gente que no quiere hacer la caminata pues llegamos con el vehículo 4x4 hasta arriba es brutal es un lugar que es mágico es bueno es un lugar además es muy chulo es muy chulo como lo hacemos nosotros nosotros llegamos a la gente hasta ahí que ya están disfrutando de toda la fauna hasta llegar hasta allí de todo lo que se ve pero cuando llegamos los hacemos bajar de la barca y hay ese pequeño trekking de 30 minutos de algo más de media hora hasta la parte alta de la catarata luego los vamos a buscar con el coche pero es que se disfruta mucho porque te vas acercando cada vez más vas cambiando de ángulo de la catarata y cuando llegas arriba normalmente tú sabes que en esa zona hace mucho dolor pero cuando llegas arriba que te acabas chorreando de todo lo que es el agua de la catarata y es súper es una experiencia guapísima es una experiencia guapísima y es un parque que siempre lo disfrutamos mucho porque además prácticamente siempre acabas viendo un poco de todo menos el rinoceronte que ahí por desgracia no lo podemos ver pero casi siempre hemos visto los leones casi siempre bueno bien bien la verdad es que es un lugar rinoceronte si quieres hablamos luego también hay una zona un santuario que sí se pueden ver de hecho en Uganda se pueden ver los cinco grandes es posible verlo fuerte ya sabemos que el leopardo te resiste un poco sí es verdad bueno después de visitar Martinsson normalmente lo que hacemos es bajar hacia seguimos bajando ¿no? seguimos normalmente en algunos programas vamos hacia aquí vale que es donde está donde normalmente vamos a ver chimpancés en algunos programas hacemos una parada en Joima ¿por qué? pues porque de Martinsson Falls aquí vale hay ocho horas o ocho horas y pico perfectamente entonces en algunos programas buscamos yo creo que es una actividad preciosa buscamos el hacer un alto en el camino una noche y encontramos una zona que está a orillas del lago Alberto que es una pequeña villa de pescadores que se llama Quibiro tú sabes que yo siempre digo que me encanta precisamente porque igual que Caseñen en Tebe es muy auténtico y allí ver cuando llegan los pescadores comerte algún pescado allí la vida cotidiana en realidad ¿no? ver también las mujeres se suelen se suelen dedicar a extraer a la extracción de la sal o el sistema de frutado de la tierra y hay algunos valenteales también de agua caliente total que vale la pena hacer un alto dormir en Joima y conviertes esas ocho horas y pico casi nueve porque además la carretera no es muy buena aunque están mejorando bastante pues conviertes pues bueno pues de Marginchon Falls a Joima tres horas y pico y de Joima aquí vale pues esas tres o cuatro horas otra vez y le das además un contenido al viaje yo creo que guapísimo además ese contenido ese componente humano que siempre buscamos y que siempre nos gusta la verdad es que yo creo que está bien está súper bien planteado así porque era uno de los días que a la gente se le hace duro ese día yo lo he hecho varias ocasiones del tirón lo es hay veces que por motivos de que no hay días pues recortas y recortas por ahí no pasa nada si quieres hablamos de Kivali también es uno de los puntos fuertes de cualquier viaje a Uganda venga vamos a hablar de Kivali porque Kivali es verdad que nosotros en muchas de nuestros viajes desde que este año hemos cambiado me parece y hemos puesto en algún otro lugar pero casi siempre paramos en Kivali para ver el chimpancé pues porque consideramos que es el mejor lugar para verlo al final la verdad es que las veces que hemos ido ahí no te defrauda los ves siempre y los ves muy bien muchas veces los sueles ver en el suelo porque en otros lugares siempre los acabas viendo pero en otros lugares pueden estar en los árboles y es más difícil no es una garantía nunca podemos decir a la gente pero a ver está claro que por algún motivo se paga un permiso en Kivali y no en las otras zonas hay bueno tú conoces Budongo Kalinsu Chambura Gorge y bueno también se pueden ver ahí incluso en Buindi que es donde hay gorilas también hay chimpancés pero Kivali hoy por hoy es la zona al menos de Uganda es la zona que más garantía nos da es verdad que también el permiso es más caro de hecho aquí hay un permiso y en los otros lugares pues acabas pagando una entrada y no tiene nada que ver aquí es un permiso que lo necesitas exacto sí sí pero bueno es verdad que al final también es un poco dependiendo de la gente pues podemos ir aquí o no pero sí que nosotros por defecto si tenemos que aconsejar un sitio porque queremos tener una buena experiencia con los chimpancés es donde más hay es donde más fácil es verlos y el tipo de bosque que hay quizás no está frondoso como en otros lugares con lo cual eso también te facilita un poco el poder verlos y tener una buena experiencia de hecho es un trecho agradable muy agradable muy agradable y luego además en la misma zona tenemos el bosque de Bigodi que también es una bueno también para pasar una tarde yo creo que es un lugar es muy bonito es muy bonito es muy bonito se pueden ver se pueden ver algunos primaces pequeños sobre todo para observar aves es un buen sitio bueno primates hay hasta 8 especies de primates diferentes hay que pensar que además en Uganda encontramos hasta mil especies de aves podríamos hacer aquí horas y horas hablando de ese tema desde el mítico pico zapato que lo estábamos comentando antes en el TV también se puede ver en Martinson Falls es verdad hay muchísimas especies además endémicas de Kivale yo ya saltaría a Queen Elizabeth por un problema de tiempo sí hay cuatro aproximadamente de Kivale a Queen unos 170 kilómetros y bueno qué explicar de Queen Elizabeth otro de los parques importantes también de Uganda donde vamos a hacer muchísimos safaris también y donde yo destacaría sobre todo una actividad muy importante que es hacer un safari muy chulo muy chulo que yo disfruto como el primer día que es el Cacinga Channel muy guapo y el George que son dos dos grandes lagos y es una animalada o sea hipopótamos cocodrilos elefantes bañándose víboros bebiendo aguas es en ese tramo que acabas haciendo del Cacinga Channel yo de verdad lo digo siempre lo disfruto como el primer día porque es una suerte poder vivirlo en primera persona no es verdad es verdad yo creo que es una de las actividades bonitas que haces en este viaje que estamos explicando y en Uganda al final porque cuando hablamos de un canal es eso da la sensación de que estás en un río pero al final no deja de ser un canal que comunica estos dos lagos el lago Edward y el lago Albert el del George perdón y además el agua está siempre muy calmada con lo cual navegar por ahí es bastante agradable si coges una buena luz a última hora del día es una experiencia guapísima porque además cuando encuentras alguna manada de elefantes o de lo que sea da igual lo disfrutamos muchísimo es muy chulo es muy bonito y siguiendo hacia el sur llegamos a otra a otra área del parque de Queen Elizabeth que a mí ya sabes que me gusta muchísimo también que es un sector diferente que es Ixasha que ahí yo siempre hay unas tres horas date cuenta desde esta zona que es la zona de es la península de Caselli que es de donde donde hacemos todo el Casino Challenge Ixasha en realidad hay tres horas hay mucha gente que lo tiene cree que es otro parque en realidad es un sector cambia mucho el paisaje ¿verdad Tony? es muy diferente es muy diferente es mucho más es más más árido quizás la zona bueno no tampoco no sé si te diría árido pero es absolutamente diferente ¿verdad? que además tiene esos ficus tan justo al límite de hecho el río Ixasha es el que hace fronteras con el Congo exacto acuérdate que hemos hecho nos hemos comido más de un bocadillo y más de dos allí sentados en ese en ese en ese pequeño mirador que hay en esa zona de acampada que hay al lado del río Ixasha y es súper agradable una parada ahí yo Pep yo siempre te lo he dicho yo conocí Ixasha ya hace unos cuantos años y lo conocí acampando en Ixasha yo te digo que de las zonas que he acampado en el mundo te digo que la pongo entre las 10 mejores porque la experiencia de dormir en Ixasha como dice Pep hay un pequeño una especie de merendero que es una zona reservada del parque y hay alguna pequeña cabaña y tal de los rangers de los guardas que están en el parque y luego está el río Ixasha como dice Pep que se para de Congo o sea nada tienes muchos hipopótamos ahí además claro entonces pasar la noche ahí es brutal porque es que estás toda la noche escuchando animales de todo tipo puedes escuchar los leones puedes escuchar las hienas puedes no yo siempre explico la misma anécdota yo la primera vez que estuve en Uganda en 2006 dormí ahí me encontraba fatal llevaba días con muchísima fiebre y me empecé a encontrar mejor y me levanté una noche tenía ganas de orinar y abrí la tienda y me vi dos hipopótamos y delante tal cual tuve que cerrar y aguantarme y además lo curioso de Ishasha Pep es que yo prácticamente siempre que he dormido ahí he estado solo durmiendo ahí hay poca gente que utiliza Ishasha como lugar para pasar una noche y a mí yo no lo entiendo es de estas cosas que no las entiendo porque te digo yo que es uno de los lugares únicos en algunos programas sí que tenemos noche ahí a mí me gusta y en algunos pues por un problema de que necesitas tener un programa más corto pues haces del tirón ya pasas obviamente porque sabe intentar ver los 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 leones trepadores y pasas directamente para Windy que es donde vamos ahora sí sí exacto y de Ishasha a poquitas horas de Ishasha y siguiendo en dirección al sur llegamos a Windy que bueno que Windy que tenemos que decir de Windy pues Windy a ver el 90% de la gente que va a Uganda es por ir a ver el gorila de montaña y como ya decíamos al principio ¿no? al comienzo Uganda para mí es un sitio ideal tú sabes que sí que es verdad que hay gorila de montaña también en Congo y en Ruanda pero en en Uganda en todo lo que es el área de conservación de Windy que la forman dos parques el más importante el Parque Nacional de Windy y el Magaí en la National Park dentro del Parque Nacional de Windy hay cuatro sectores la gente esto no lo sabe pero esto es importante porque hay algunos que están a muchísima distancia unos de otros y cuando nos dan el permiso para ir a ver los gorilas no depende de nosotros es algo que nos lo conceden las autoridades y si te dan Rushaga hay Rushaga Ruilla Ruilla Buoma y en Curingo seis familias en Rushaga más una de habituación cuatro en Ruilla cuatro en Buoma y dos en Curingo entonces te toca lo que te toca es la suerte o sea y entonces por decirlo de una manera dependiendo de dónde está pues nos condiciona nos condiciona si poder tener que hacer dos noches ahí o poder ir a dormir a otra zona que luego explicaremos no es que se ha dado Buñuñi que es fantástico Perdona es que ahora me he acordado que me había preparado unas cuantas fotos y hablando hablando ni las he puesto bueno si nos da tiempo al final lo hacemos pero es que tampoco tengo muy claro cómo funciona y lo tenemos que practicar más pero es verdad que he estado preparando las fotos esta tarde y nada y ahora me ha venido lo siento me acuerdo que me dijiste pondría algunas fotos y yo no he pensado no no ni tú ni yo pero bueno supongo que la gente tendría muchas preguntas yo creo creo que es importante que digamos que el permiso de gorilas en Uganda a partir de este año del 1 de julio que veremos a ver será un julio seguramente sin actividad ¿no? pero subió a 700 dólares por persona el de habituación eso normalmente te da lo que puede ser es estar una hora con ellos ¿vale? hay algunos que están más lejos otros que están más cerca y hay un permiso de habituación que son 4 horas para estar con ellos 1500 dólares claro más que nada porque muchas veces el precio de Uganda no es caro no es verdad la gente tiene muchas veces a mí me lo han dicho muchas veces que Uganda es muy caro no evidentemente el permiso lo es lo es creo que merece la pena pagarlo lo digo sinceramente porque hemos dicho muchas veces todo lo que representa ese permiso hay una parte muy importante que es para la comunidad otra parte importante que es para todo lo que es conservación de los parques etcétera y yo soy un defensor de eso bueno yo creo que tú también no siempre lo decimos porque es verdad que cuando hablas de 600 dólares y al final estamos hablando de poder estar con los bolillas una hora mucha gente que no sabe de qué va pues eso es una cifra que es una cifra importante es el vuelo prácticamente es verdad que yo creo que cuando estás allí lo entiendes y lo justificas cuando ves cómo trabajan cuando sabes el trabajo que hay detrás de los Rangers y hablamos de Uganda pero cuando ya te hablamos de Ruanda o de Congo pues todavía más justificado ese dinero que se pueda porque realmente hay un trabajo ahí detrás que seguramente si no fuera por ese dinero por desgracia estos animales ya no existirían porque no habrían los parques porque los que hubieran matado los furtivos o por lo que sea la verdad es que la visita de los gorilas es verdad como tú has dicho que se puede ver en diferentes sectores y da igual porque da igual al final al final ir a Ruxaga que a Ruilla que es que da igual porque la experiencia que es lo que cuenta es alucinante la actividad es la misma quiero decir que familias hay de más y menos miembros hay de 12 hay de 20 y pico quiero decir que depende de lo que pero siempre yo diría que no hay que no hay una actividad con animales parecida a esta vamos yo es lo que te iba a decir yo creo que a nosotros que nos gusta mucho la fauna y que al final te lo pasas bien evidentemente viendo un grupo de leones o una manada de cebras o jilafas o elefantes me da igual te impresiona yo creo que lo de los gorilas es incomparable yo por suerte he podido estar bastantes veces viendo a los gorilas y siempre te emocionas y yo he estado con gente y he visto y yo es una pasada porque realmente yo creo yo me he emocionado alguna vez ahora me emociono pero lo disfruto muchísimo Tony una cosa hablábamos de los sectores en el sector de Ruillac que es lo que va a pasar bueno claro en Ruillac además es uno de nuestros sectores favoritos la verdad es que hemos tenido la suerte y esto gracias a Mark a nuestro socio que es un crack de adquirir unas tierras ya hace pues un año y pico y justamente este año pues hemos empezado a construir un alojamiento que ilusión es poco lo que nos hace estamos como locos por empezar a ver es el proyecto es el proyecto estuvimos pues hace muy poquito Pep justo antes de esta situación del coronavirus estuvimos ahí pasando los días mirando las tierras mirando la instalación del agua que nos han hecho ya que además pues nos encanta porque hemos podido compartir el agua con la comunidad el proyecto está muy bien hecho la comunidad nos pidió que vive alrededor de las tierras nos pidieron agua y dijimos que evidentemente encantados y una parte de ese agua que vamos a sacar de un pequeño riachuelo con una instalación que nos han hecho muy bonitas muy bien hecha una instalación de agua muy bien hecha pues una parte de ese agua va a ir para la comunidad y la verdad es que estamos súper emocionados con esto que bueno con ganas de que la situación acabe también poder ayudar a la comunidad esta bachiga la verdad es que sí hace mucho este año o a principios del que viene claro claro es verdad que ahora lo tenemos todo un poco parado pues por la situación que tenemos pero a ver si con un poco de suerte nada en breve podemos continuar y Marc puede volver para ahí abajo que tuvo que volver un poco también por la situación pero bueno bien bien la verdad es que es un proyecto que nos hace muchísima ilusión y que ahí está y bueno y aparte de Windy pues ya normalmente en Windy dependiendo un poco del tipo de viaje que tengamos pues podemos acabar el viaje coger una avioneta e irnos para para Entebbe otra vez donde está el aeropuerto o dependiendo del viaje tenemos incluso dos parques más que podemos visitar ¿no Pep? Sí bueno lo que hacemos muchas veces es precisamente la segunda noche justo después de ver los gorilas nos vamos a Lago Buñoni a dormir Lago Buñoni bueno es precioso es un sitio mílico donde descansar también tiene cosas interesantes porque tiene algún mercado se puede hacer también algún paseo en barco también es un sitio ideal para observar aves Lago Buñoni bueno El Lago Buñoni es guapísimo a nivel de paisajes es verdad que yo he leído alguna vez que lo considero uno de los lagos más bonitos del mundo es difícil de decir estas cosas porque nunca se sabe pero es verdad Dicen que algunas zonas Tony es del más profundo de África es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad incluso cuando haces el paseo embarca por el centro te llevan hasta el punto que te dicen aquí es el punto más profundo que no me acuerdo cuánto es son ciento y pico metros puede ser no recuerdo pero es una barbaridad pero aparte de lo que es el lago en sí y el paisaje la vida que hay en las comunidades es súper interesante también porque hay una vida hay pequeñas aldeas en muchas de las islas que hay en el lago Buñoni y se juntan un día a la semana para un mercado flotante que hacen ahí en las barcas que es muy guapo la verdad y que mola verlo y que mola participar de él y estarte por ahí unas cuantas horas y la verdad es que es una visita además últimamente Pepe estamos utilizando este alojamiento que no recuerdo como se llama Buñoni que es alucinante porque tienes que coger una pequeña barquita llegas al pequeño puerto este que hay en el mercado coger una barquita bueno a nosotros es que nos gusta mucho o sea siempre vamos descubriendo alojamientos nuevos es muy importante saber dónde cuando llevas a la gente que conozcas tú perfectamente cómo es el alojamiento eso lo hacemos cada verano que tú sabes que yo me paso medio año ahí y no me estoy quieto sí que es verdad que tengo muchas horas he hecho muchas horas en la oficina pero a la que puedo escaparme porque al fin y al cabo todo es pasta ¿no? moverse pero a la que puedo escaparme intento descubrir también dónde lo podemos usar a la gente nos quedan 45 minutos o sea un cuarto de hora Tony y nos queda todavía explicar que de Lago Buñoni nos vamos a Lago Hamburo venga venga sí sí no pero aún hemos ido bastante rápido yo creo que incluso pero aún está bien y luego podemos responder algunas preguntas porque si vale el tema Tony es que desde como tú decías o desde Buindi o desde o desde Lago Buñoni ya nos podríamos si podíamos acabar el viaje ahí hasta en Tere tenemos unas 8 horas aproximadamente pero si tenemos más días yo siempre recomiendo más o menos a la mitad del camino hacer una parada en el Lago Hamburo es un parque secundario un poquito más pequeño decir que es vamos es el paraíso de las cebras sobre todo es el único sitio exceptuando en el único sitio donde vamos a ver cebras es posible ver Elans también que es un el el mucho más grande bueno ya sabes los motivos por los cuales en este parque no hay depredadores por eso cada vez hay más y más herbívoros se ha convertido en algo muy bonito porque no deja de ser un herén para los herbívoros pero bueno la realidad es que a los Bañancole que es una hemia de la de la zona allá están digamos que están divididos en dos en dos tipos los Bahima y los Bahiru los Bahima son los pastores y los Bahimu que está considerado como una casta inferior son agricultores y los Bahimu estos entraron con sus vacas que son los Ancole las vacas las Yancole exacto que tienen son de las vacas con los cuernos más grandes que hay mira que en Sudán son grandes pero es que te diría que incluso estas son más grandes son unas vacas inmensas que además de ellos les dan bueno las utilizan pues para sacar leche para carne para todo es una asignatura que tenemos acerca de los Bahima pero los dejó en definitiva los dejaron entrar ahí y que pastaran sus vacas ahí y se acabaron cargando los leones que había así que es cierto que hay algún leopardo y tal pero eso da pie a hacer muchos se pueden hacer safaris a pie es muy bonito pero bueno yo preferiría comer al león pero bueno claro pero ese conflicto ese conflicto Pep es que estas cosas que pasan no sé si fue el año pasado o hace dos años ¿te acuerdas lo que pasó en Nishasha también? que hubo creo que fue también no sé si fue un león o un leopardo que mató algo de ganado y salió la gente a matarlos porque al final ese conflicto entre claro al final estamos hablando de gente pues que vive de sus animales y que en el momento que pierden una vaca o da igual o una cabra pues si el culpable de esa muerte ha sido un león ellos no tienen la visión que tenemos nosotros al final y si el gobierno ahí no actúa rápido y los compensa de alguna manera pues la acción es inmediata y recuerdo que hubieron bueno pues eso ataques a leones durante una temporada que no recuerdo creo que fue por la zona de Nishasha ¿puede ser? sí, sí, sí puede ser bueno también también precisamente o sea y esto fue también el año pasado me parece que te mandé alguna foto yo de lo que había pasado en la zona de Caseñi en Machinson Falls hay una zona que es de pescadores y ahí también claro es que los animales es lógico se acercan y cuando empiezan a comerse algún ganado esto no lo tienen claro les da igual sí, sí, sí nos están diciendo y es verdad nos hemos saltado una cosa importante en las montañas de la luna nos están diciendo bueno eso es muy importante Tony es una es una de las la tercera más alta de África 5109 preparamos también alguna expedición allí y bueno se necesita una semana por eso para subir es una semana y es una de las ascensiones más duras que hay en África sin duda seguramente en África la que más ¿por qué? pues porque es uno de los lugares del mundo que más llueve llueve más de 300 días al año el clima el clima lo hace y parte de la de la ascensión se tiene que hacer con botas de agua pues porque todo es barro lo que pasa que a nivel paisajístico yo no he hecho la cima pero sí que he caminado desde Niacalinguilla que es una de las poblaciones que están en la base de la montaña es donde se comienza normalmente exacto exacto es uno de los puntos donde se inicia el trekking y la verdad es que entre la vegetación que hay hay de todo también porque hay es una zona que incluso hay chimpancés y cuando vas caminando haciendo el trekking por la zona para subir al Rubén Sori los oyes los escuchas es difícil de verlos pues porque ahí no están habituados y ya sabes tú que es complicado pero el paisaje de la zona es de lo más bonito que yo he visto nunca pero tienes razón te dices es muy difícil llegar al pico Margarita que son 5109 se hace difícil a veces se hace muy difícil es duro sabes que he construido alguna expedición que se ha quedado a muy poco y gente experimentada y que venía de hacer algunos picos incluso más altos sí 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 sobre todo por eso sobre todo por lo que comentamos por el clima y por la dificultad nos va a llover casi seguro alguno de esos días y ese barro que está continuamente y que lo intuyes en el momento que llegas a Miescalinguilla porque es todo hay tanta humedad pero bueno es una visita que normalmente bueno no la hacemos siempre pero sí que es verdad que aunque no vayas a hacer la cima porque la cima además es que es difícil verla porque cuando pasas por la carretera cuando pasas por la carretera casi siempre está tapado siempre casi siempre hay nubes pero únicamente llegar a la base de la montaña y hacer un trekking de un par de días por ahí que eso sí que lo hemos hecho en unas cuantas ocasiones y hemos llevado a gente la gente lo disfruta porque ese paisaje es muy bonito pero date cuenta date cuenta de todo lo que estamos hablando Toni de un 5100 metros en Uganda del nacimiento del Nilo Blanco en Uganda de más de la mitad de gorila de montaña en Uganda del lago Victoria en Uganda sí sí yo solo iba a Uganda para ver gorilas cuando en realidad ya te digo es que es un país es un país muy completo con una diversidad paisajística brutal y eso es verdad muchas veces la gente cuando imagina safari es verdad que nos ha pasado mucho imagina pues o Tantania o Kenia o Sudáfrica y Uganda lo tienen en su imaginario únicamente como tema gorilas y no es así la verdad es que es mucho más que gorilas porque además ese safari en Uganda es más ameno que en otros lugares porque el paisaje es mucho más variado y además por eso y porque no todo es coche o sea son safaris en barco safaris a pie vas cambiando no hemos hablado de Sigua del santuario del rinoceronte blanco espera un segundo que no se nos pase un tema porque es verdad que hablando de las montañas de la luna y hablando de Uganda y de los grandes exploradores hay una película que yo creo que tú creo que la has visto que está en filmín que se llama las montañas de la luna que habla un poco de los grandes exploradores de la época en la que Barton, Livingstone y que estaban obsesionados en descubrir las fuentes del Nilo y el lago Victoria y la recomendamos porque la verdad es que todo y que es una película antigua es una película súper interesante y habla un poco de eso de las montañas de la luna que es un poco el origen del agua que recogen esas montañas que va a parar pues eso toda esa agua va a parar al río Nilo bueno, un inciso sigue siendo ¿cómo vamos de tiempo, Toni? pues no lo sé muy bien creo que unos 7 minutos o así nos quedan bueno de Lago Amburo que era el último parque que estábamos hablando automáticamente en esa ruta circular que estábamos que estábamos explicando llegaríamos ya en TV ¿vale? desde ahí pues bueno en el caso de que se tenga algún día más podríamos hacer las actividades que hemos explicado antes en TV ¿hay alguna más? ¿hay alguna más? yo para mí creo que las que hemos explicado son las más importantes decir que a Uganda hay como 7 compañías que vuelan que vuelan prácticamente a diario puedo hablar de Turquís Etiopía Qatar Emirates KLM Brussels Egipter que es necesario y obligatorio y te la van a pedir incluso en el momento de hacer el visado la fiebre amarilla que lo que siempre recomendamos siempre no solo para Uganda sino para cualquier destino es que la gente vaya a un centro de medicina tropical no somos facultativos sabemos exactamente que la única obligatoria es esta que la van a pedir a la entrada y que el visado se tiene que hacer online todo cuesta 50 dólares es algo personal que se tiene que hacer podemos ayudar pero es algo que debe hacer cada uno porque no dejan de ser preguntas personales las que les van a hacer con la aplicación y qué más decir que tenemos un equipo alucinante allí en el que confiamos muchísimo y que y que tenemos muchas ganas de ir para allá abajo en cuanto se pueda y que tenemos ganas no, no, también también hay que decirlo antes de acabar comentar que la semana que viene de momento casi seguro haremos dos charlas más o sea acabaremos de confirmar horarios pero casi seguro que será martes a las 6 de la tarde haremos una charla con Tino Soriano que es un amigo y con él hemos hecho varios viajes y bueno comentaremos un poco temas de fotografía de África y será una charla una charla que yo creo que puede ser interesante para los que nos escuchéis y yo creo que haremos una también con Irene Cordón que seguramente será o el río Nilo hemos de acabar de pensar si el río Nilo o Sudán o Egipto no sé ya veremos pero yo creo que yo si me dices que va a estar Irene Cordón no me voy a me conecto 5 minutos antes seguro que será interesante seguro que será interesante pues bueno vamos a cortar ya creo porque me parece que quedan 2 minutos y que no nos pase como el otro día que nos quedamos con la palabra en la boca gracias a todos a los que nos han visto decir que bueno ya sé que es muy repetitivo no hace falta cantar el resistiré porque es una mierda hablando claro pero que ganas de viajar que no se os callan que no se os quiten seguimos trabajando nosotros para que eso sea posible y tenemos unos equipos fantásticos allí y bueno que más decir que todo esto pasará seguro si pasará pasará y además yo creo que lo que hablábamos antes que esta semana hemos estado bastante más optimistas todos las reuniones que hemos hecho de trabajo y bueno con un panorama porque al final están tantos días encerrados sin ir al lugar de trabajo donde vamos habitualmente y donde compartimos cosas pues se hace difícil pero bueno yo creo que ya verás como después del verano estamos viajando seguro seguro además esto ni hay que decirlo la gente tiene que saber que cuando que el hecho de viajar estos países y viajar con con agencias también como la nuestra que de alguna manera está generando una riqueza en el país también de alguna forma acaba repercutiendo también en los parques cuando tú vas a los cuando tú los parques se tienen que financiar de alguna manera se financian pues con eso con el permiso de los gorilas con lo que pasa cuando vamos aquí también estamos defendiendo a los animales totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de alguna manera tenemos un equipo casi de 30 personas allí que están también pendientes de que les llevemos gente ¿no? totalmente nos llaman a diario para ver cómo están las cosas claro claro y a ver cuándo vamos a empezar a volver a bajar bueno un sentimiento de responsabilidad ahí con ellos muy fuerte pues sí porque bueno es nuestra manera de entenderlo está claro muy bien pues venga nos despedimos Pep gracias a todo el mundo por estar ahí con el mundo ¡no! 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 Gracias.